Noticias de última hora. En la tarde de hoy ha tenido lugar un accidente múltiple en el kilómetro 150 de la A6 en sentido Madrid en el que una persona ha resultado fallecida y otra herida. En este accidente ocurrido en el mismo lugar en el que se produjo otra colisión múltiple ayer se ha visto implicados tres camiones y cinco turismos. Al parecer la causa del accidente al igual que ayer ha sido una nube de arena levantada por el viento que ha dejado sin visibilidad los conductores de los vehículos. Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9. Ayer domingo sobre las 15.26 horas en la A6 en sentido Madrid más de 30 vehículos colisionaron en cadena dejando más de 40 heridos. Este fin de semana ha tenido lugar la Feria de Productos de la Tierra. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha suscrito un convenio de colaboración para promover la garantía juvenil entre los jóvenes de Medina del Campo y comarca. El martes se presentará el programa I.O. Empresas. En deportes hablaremos de la derrota del Lollu frente a la Unión Arroyo y en la Seca ponen en marcha talleres musicales. ASM Transporte Urgente patrocina esta sección. Ayer domingo sobre las 15.26 horas en la autovía sentido Madrid más de 30 vehículos colisionaron en cadena dejando más de 40 heridos. Operativos del 112 avisaron a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a emergencias sanitarias de SACIL, a bomberos de la Diputación de Valladolid. También acudió al accidente el helicóptero de rescate de protección civil, miembros de las agrupaciones de protección civil de Medina del Campo, Tordesillas y Olmedo. Este fin de semana en la Plaza Mayor de Medina del Campo ha celebrado su 22ª Feria de Productos de la Tierra con una gran afluencia de público. El martes 6 de octubre a las 11 de la mañana tendrá lugar la presentación del programa I.O. Empresas de Castilla y León, presentado por doña María Ángeles Cantalapiedra Villarreal, gerente territorial de servicios sociales de Valladolid y el equipo técnico del programa. La presentación será en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha suscrito un convenio de colaboración con INJUVE y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para promover la garantía juvenil entre los jóvenes de Medina del Campo y comarca. El Centro de Información Juvenil proporcionará a los jóvenes información y asesoramiento sobre el sistema en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España. Facilitará la inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil. También el asesoramiento y apoyo a los jóvenes en el cumplimiento de la solicitud de inscripción en el Sistema de Garantía. Y los requisitos para inscribirse son tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión Europea. También pueden inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para rescindir en territorio español que habilite para trabajar, estar empadronado en cualquier localidad de territorio español, tener más de 16 años y menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción, no haber trabajado en los 30 días naturales, no haber recibido acciones educativas más de 40 horas mensuales en los 90 días, no haber recibido acciones formativas más de 40 horas mensuales en los 30 días, solicitar y presentar una declaración expresa de tener interés en participación en el Sistema de Garantía Juvenil. El sábado el equipo de Fútbol Sala Loggi 2000 perdió con el Unión Arroya por 4 a 1 en el campo de Unión Arroyo. Acuara Broker patrocina esta sección. Talleres musicales, una actividad que el Ayuntamiento de la Seca pone en marcha a través del área de cultura. Serán talleres y no escuela de música para niños de 3 a 7 años y la actividad será la música y movimiento y a partir de los 8 años la actividad que se podrán apuntar los niños será guitarra clásica y guitarra eléctrica. Y ahora nos vamos a conocer lo que dicen otros compañeros de Medina del Campo y la comarca. La voz de Medina Digital nos dice 15 heridos en un accidente en la A6 evacuados al comarcal Ávila y Valladolid. El gobierno autonómico destina 90.000 euros para intervenciones humanitarias con población refugiada siria. Este mes comienza un curso de prevención y mediación en drogodependencia. El norte de Castilla nos dice 15 heridos en una colisión múltiple en la A6 en dirección a Madrid. El día de Valladolid nos dice 6 heridos en Valladolid en la colisión múltiple de 40 vehículos. Y el diario de Valladolid nos dice un herido grave entre los 15 de un accidente múltiple en la A6. Gracias. 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 Gracias.